El museo del Pleistoceno fue fundado en 1879 por el señor Armand Kaborquia, cerca de Brownwater, Louisiana. El Pleistoceno es el periodo más antiguo del cuaternario, precedido por el Plioceno y seguido de la Número. ¡Ese me gusta! ¡Ese me gusta! ¡Ese me gusta! ¡Ese me gusta! El reno, el oso polar y el rinocerón del anudo, entre otros. Tío, vigila. Vale, pero date prisa. Tranqui, colega. ¿Por qué tardas tanto? Tienes que ver esto. Prohibido el paso a toda persona no autorizada. Mola, te lo dije. Esto es enorme. Es una pasada. La revista Science dice que estos animales fueron exterminados por un patágeno. No podéis entrar en esta sección. Y para que lo sepas, no es patágeno, es patógeno. Gérmenes. Pueden matarte. Y para ser exactos, a toda una especie. ¿Usted también lee esa revista? Sí, tengo una suscripción de por vida. ¿Es suyo? Me gusta pensar que lo es. Genial. Vámonos, tendremos problemas. Nos vamos. Hasta otra, señor. Muy bien, os veré luego, chicos. No, no, no. Es superذا. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Estás lleno de sorpresas, ¿verdad? Estás lleno de sorpresas. 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 No, no, no. No, no. No, no. ¿A qué tanta prisa, doctor? ¿Llega tarde a un funeral? ¡Es el cumpleaños de George! El cuaderno del proyeccionista 060607. En un intento de superar su padre, hemos decidido adelantar el viaje inaugural del cine de las brigadas del espacio. ¡A toda vela, capitán. ¡A toda vela, capitán! ¡A la orden, primer oficial! ¡Skirly! 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 ¡Mamá no lo habría permitido. ¡Mamá no lo habría permitido! 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 ¿Las llaves? ¿Dónde he puesto las llaves? Muy bien. ¿Nos vamos a casa? Creo que tengo algo para animarte. ¿Otro maratón sobre más allá de la realidad? Estaba pensando en última toma la tierra. Eh, abuelo. Sí. Mira. Por todos los santos, ¿qué ha pasado? No, no, no. Sí, 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 sí. Bien, muy bien. ¿Qué pasa? Oh, Dios santo. Oh, Dios santo. Oh, Dios santo. Oh, Dios santo. ¡Gracias! 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 No sé dónde se ha metido, ¿eh? Me ha dicho que no dejáramos entrar a nadie. ¿No te ha dicho que vigilaras? Bien, va. ¿Por qué no estás vigilando? ¡Alto, alto, 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 alto! No puedo permitir que contaminen la escena del crimen. ¿Escena del crimen? Realizo una investigación oficial para averiguar qué ha ocurrido. Es el procedimiento habitual. Bien, sheriff. Ha caído un meteorito. Y, a juzgar por la cantidad de ceniza que hay en el suelo, ha incendiado a mi mamuta al impactar. ¿Quiere decir como cuando tira un cubito de hielo en una taza de café y hace bloop? Sí, sí, eso. Oiga, sheriff, creo que debería realizar algunas pruebas para comprobar... Después de la investigación, Frank. Alguien lo ha robado. ¿Un mamut de 17 toneladas? Sí. A la gente le gusta engañar y hacer círculos en campos de mayo. Sí, como ese tío de Oregón con las huellas de Bigfoot. Ray Wallace. El mismo. Escuchad, ¿qué habéis fumado? Lo que decís no tiene ningún sentido. Es como si un ciego guiara a dos estúpidos. Ayudantes. Acompañad al buen doctor hasta su vehículo. Alto, un momento, un momento, ¿de acuerdo? Este es mi museo. Y esta es mi ciudad. Espero su declaración por la mañana a primera hora. Está bien. Vale, allí estaré. ¿De acuerdo? Cuídese. No pasa nada. Gracias, doctor. ¡Volveré! ¡Volveré! Esto es muy raro. Está bien. Está bien, sigamos. Jack lo entenderá. Es una buena excusa. ¿Saben dónde está el sheriff Mario Morrison? Depende. ¿Quién lo pregunta? Soy la agente Powers. Este es mi compañero, el agente Wittang. Venimos a evaluar la situación. ¿Y cuál es su jurisdicción? La tierra. ¿Qué opinas? ¿Crees que ella...? Intento leer los labios. Le parece muy interesante, pero no sé qué. Quiere hacerle una inspección completa. Bien, bien. ¿Y ella qué está diciendo de mí? Ella no, él. No tiene gracia. Está buenísima. ¿Quieres asustarme? ¿Estáis hablando de algo que yo debería saber? No, señor. No les digáis nada. Vale, señor. Sheriff. ¿Ya has oído al sheriff? ¿Ya has oído al sheriff? Claro que le he oído. Necesitamos un informe completo de todo lo ocurrido. No toquen nada. ¿Ha quedado claro? Clarísimo. ¿Algún problema, sheriff? Tranquilo. ¿Hay algún testigo? ¿O no? El guardia de seguridad muerto. No. Frank Gabernazi. Sé que llego tarde, pero un meteorito ha incinerado los últimos cinco años de mi vida. Pero ¿sabes qué? Ya basta de hablar de mí. Feliz cumpleaños. ¿Qué tal el día? No seas tan frank, Frank. Dile la verdad. Mi coche. El coche se abrió. Luego no funcionaba el móvil. Pobre Gordon. Entró y me preguntó. ¿Quiere jugar al ajedrez? ¿Sabes cómo suenas Frank Gabernazi? Como un imbécil. Como si estuvieras pirado. Pirado. Cumples 16 años. Carné de conducir. Frank Gabernazi. Eres malo. Has metido la pata. Deberías haber estado allí. Era un gran día. ¡Voilá! ¿Qué te parece? Es tu coche. ¿Ya no? Ahora Platú es tuyo. Bueno, cumpleañera, ¿cuál es el veredicto? No puedo aceptar tu coche. ¡Claro que puedes! Gracias. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Cariño, lo siento mucho. Pero yo... Oye, sé lo importante que era que... Tengo una excusa muy buena. ¿Qué nivel alcanza en la escala de mal humor? Once. ¿Qué puedo hacer? No ser tan quejica. No soy quejica. No soy una mamá. Letra. Pero... Entonces, hay cosas muyecales con la coc firstly. extraño que caen del hombre. que no sonjasупrenos. En la escuela, se contrae una 땅 en la chercher roja só saddleое del상. Amén. Amén. Buena idea. ¡Jack! Vamos, entra. ¿Estabas espiándome otra vez? He venido a ver si ya tenía ruedas. Genial. Mira esto. ¿Evasión? Podría ser divertido, pero no sé, Skirley. Tengo coche, pero no carne. Será un placer llevarte. Vamos, es una fiesta al aire libre. Ven conmigo y así cabrearemos a tu padre. Es viernes noche en Blackwater. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Además, es tu cumpleaños y me lo debes. Por pillarme los dedos. Voy a tener problemas por tu culpa. Considéralo un regalo. De... Skirley. Ya está. Perfecto. Jack, ¿puedo entrar? Bien. Eh... Cariño... Jack, sé que hoy era un día... muy... importante. Oye, ya guardé mi madre. Lo siento, creía que sería guay. No podrás decir que no quiero que una chica se divierta. Puedes hacerlo mejor. Si no está roto, no lo arregles. Está roto. Sigues aquí, ¿verdad? Por favor. ¿Por qué no... me dejas entrar? Jack? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Papá! Esto es increíble. ¿Cómo... ¿En qué estabas pensando? ¿Le has regalado tu coche sin hablar conmigo? ¿Hablar contigo? Frank, ¿cuándo hay tiempo para hablar contigo? Nadie puede hablar contigo porque nunca estás. Siempre estás fuera con la cabeza metida en el culo de algún elefante. ¡Eh! Lo que hago en el Museo de Ciencia es mi... ¡Mi trabajo es importante! ¿Y tu hija no es importante? Oh, eres... Voy a buscar a mi hija. Voy contigo. Solo. ¿Has vuelto a conectar el teléfono a uno de tus aparatos? Es hora de volver con los vivos, Frank. Quiero que sepas que esa obsesión con platillos volantes y hombrecillos verdes no ha sido más que un motivo de humillación durante toda mi vida. ¿Humillación? ¿Eso puede considerarse una emoción? Me alegra comprobar que sientes algo. ¡Maldita sea! ¿Qué habré hecho con las llaves? Estarán en el coche. No rehuyas el tema. Papá, papá, papá. No lo entiendes, ¿verdad? Papá, Jack es mi hija. Yo quería regalarle un coche. Un híbrido. ¿Un híbrido? Eso es pensar en el futuro. Lo único que tenemos que hacer es que tú sigas la misma dirección. No puedo hablar contigo. Vamos a dejarlo. No puedo hablar contigo. ¿Señora Bernazi? Sí. Frank Bernazi. Bien, ese soy yo. Y para que conste, no tiene importancia, pero es doctor. Perdone, doctor. Nos gustaría hablar con usted sobre lo ocurrido esta tarde en el museo. ¿Presenció algún fenómeno extraño? ¿Quiénes son ustedes? Deberíamos llamar a un abogado. ¿Ha hecho algo ilegal? Hoy no. No le robaremos mucho tiempo. ¿Alguno de ustedes tiene un móvil que funcione? Lo siento. Una avería en los satélites. Ocurre de vez en cuando. ¿Qué pasó en el museo, Frank? Ahora no, papá. Oigan, me encantaría hablar con ustedes. Si podemos hacerlo en mi coche, mi hija se ha escapado de casa. Doctora Bernazi, trabajamos bajo órdenes directas de la Casa Blanca. No resolvemos asuntos domésticos. Ni la Casa Blanca. A ver, ¿tienen hijos? ¿Cómo se lo explico? Si tuvieran un hijo, se preocuparían de una... Salchicha. Si tuvieran una chica, se preocuparían... Lo harían, se preocuparían de todas las salchichas del puesto de perritos calientes. ¿Confiarían en alguien llamado Squirly? Squirly. Gracias. Es un buen chico. Papá, déjalo, ¿vale? Podemos seguir charlando en el coche o pueden volver mañana. Ustedes deciden. Sí, vamos. Bien. Frank, no confíes en esos secuaces del gobierno. Es de primaria. ¿Tiene demencias en él? Ojalá. Procura no dejarla embarazada en la primera cita, hijo. Bien, nos vemos luego, papá. Gracias por la visita. Unidad Delta 5, póngase en contacto con... Eh, Dino, este muerto se parece a Gordon. Quizás sean de la misma familia. No, no, no me refería a eso. Parece que le hayan sacado las entrañas por la nariz o algo así. Esto es muy extraño, tío. El sheriff dijo que veríamos algo raro aquí esta noche. ¿Y eso qué significa? Cállate. ¡Evan! Mira esto. 381, llamando a central. Volvemos a la base. Recibido 381. Es demasiado elaborado para ser un engaño. ¿Vamos a quedarnos con sus armas? Desde luego. ¿Cuánto crees que puede durar esto? ¿Cómo quieres que lo sepa, Bad? No sé, tío. Eh, Dino. ¿Qué? ¿Crees que habrá arañas por aquí? Tienes miedo de las arañas. Sí. ¿Y? ¿Y? Cállate. Creía que no le tenías miedo a nada. Y no le tengo miedo a nada. No le tengo miedo a nada, solo a las arañas. ¿Has oído eso? No. Pero no huelo. Eh, cuidado. ¡Mierda, mierda! Son mis zapatos nuevos. Bueno, tú irás detrás, Bad. Ni hablar, tú irás detrás. Yo conduciré. Yo iré detrás y no te dejaré conducir con los zapatos llenos de leche. ¡Esta mierda no es leche! ¡Da lo mismo! ¡Eh! ¿Tienes una araña en la cabeza? ¡No! ¿Qué demonios ha sido eso? ¿Has oído? ¡Ah! Sí, lo he notado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Madre de Dios! ¡Ah! 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 ¡Mira esto! ¡Qué locura! Es una locura, sin duda. ¡Esto es genial! ¡Mira a esos tíos! ¿Qué pasa, colegas? ¡Cumpleaños, Jack! ¡Feliz cumpleaños, Jack! Es genial, ¿eh? Sí. ¡Bien cumpleaños! ¿Preparada para sumergirte en nuestra propia fiesta? ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Sígueme! 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 ¡Hasta el fin del mundo! El mamut murió antes o después de congelarse. Del segundo caso. Se congeló estando vivo y murió a consecuencia de ello. ¡Oh, a la derecha, a la derecha! Justo ahí. Podríamos haber aprendido tantas cosas de él. ¿Qué conducta muestran en estado salvaje? Creemos que se comportaban de forma muy parecida a los elefantes. ¿Atacan al hombre? Sí, claro, pero casi siempre para defenderse. ¿Debemos saber algo más? ¿Qué eran herbívoros? Herbívoros, con H y V. B y V. ¿Qué está pasando? No se han presentado en mi casa para una clase sobre mamuts. Él es el experto. Regla número uno. Si queremos que nos ayude, debemos explicarle qué pasa. Regla número dos. Repetir la regla número uno. Oiga, tiene plena libertad para explicarme qué pasa. El meteorito pasó por encima de la base de Fort Petrie, antes de impactar contra su museo, doctora Bernadette. Pero eso está en Mississippi. Exacto. Fue localizado entrando desde el nordeste, pero impactó contra el museo procedente del sur. ¿No estará insinuando que el meteorito disponía de elementos de navegación? ¿Era un ovni? Mi padre va a ponerse muy contento. Esto es muy raro. Alguien está ocultando algo. Tampoco va a la tele, ni el teléfono. Alguien ha estado jugando con la red eléctrica. Mira ese culo. Buena vista, tío. Tráenos algo de beber. Sí, largo. Capullo. Tío. ¿De qué vas? ¡Largaos! ¡Pollas! ¿O qué, capullo? No, 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 no. ¡Jack! ¡Jack! Vamos. Pasa de esos tíos. ¿Quieres que te lleve a casa? Es el último lugar donde quiero estar. ¡Venga! La noche es joven. Oye, ando un poco justo de pasta, pero podríamos comernos unas hamburguesas, Elvis. Eres muy bueno. ¿Lo sabes? ¿Bueno? ¿Qué? ¿Lo eres? Gracias, pero me hubiera gustado más irresistible. ¡Eh! Tranquilos. Todo va bien, tíos. No, no va bien. Esos gilipollas se lo merecen. Son unos capullos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No lo veis? No, no lo sé. No, 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 no. ¡Cuidado! ¿Qué? ¿Han visto la noche de los muertos vivientes? No me gustan esas películas. No, a mí tampoco. Pero se parece mucho a esto. ¡Frene! ¡Frene! ¿Jack? ¿Qué ha pasado, cariño? Tranquila, cielo. Ya estoy aquí. Un momento, un momento. ¿Has tomado algo? ¿Eh? ¿Qué demonios has hecho con mi hija? Te juro por Dios que si le has dado hierba, acabo contigo. Señora Bernadette. No se va a creer lo que hemos visto. ¿Papá? Sí, cariño, estoy aquí. ¿Qué pasa? Detrás de ti. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Eres un magnífico ejemplar grande y peludo. ¡Oh, Dios! Está bien, vamos a retroceder, retrocedamos. Nada de movimientos bruscos. No perdamos la calma. Muy bien. Eso es así. Mírate, mírate. ¡No, no, 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 no! ¡Papá! No lo entienden, no lo entienden. Podría ser el descubrimiento científico del milenio. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Corred! ¡Corred, de prisa! ¡Tu padre se ha parado! ¡Tu padre se ha parado! ¡Señora Bernadette! ¡¿Qué está haciendo? ¡Corremos! ¡Seguid corriendo! ¡Corred! ¡Jack! ¡Jack! ¿Dónde estás? ¡Papá! ¡Agánchate, Skirling! ¡Agánchate! ¡Eh, amigo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Estoy aquí, eh! ¡Ah, Dios! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Skirly! ¡Papá! ¿Dónde estáis? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué cree que deberíamos hacer? Volver al coche. ¡Pero es una locura! ¿Es una locura? No sé, me parece una opción razonable. Ese animal es enorme, así que... Ya basta. Venga, vamos, papá. Frank. Bien, vale, ¡vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡De prisa! ¡Corred, corred! ¡Vamos! 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 ¿Por qué estás tan nervioso? No me digas que no has notado eso. Eso nunca nos ha molestado. Vamos, antes de que tengamos que volver a la residencia. Por el amor de Dios, ¿qué es eso? ¡Enciende la ropa! ¡No, you're not good! ¡No, you're not good! ¡No, you're not good! ¡No, you're not good! ¡Bien, chicos, subid al coche! ¡Frank, coja el cuerpo! ¿Qué? ¡Dese prisa, deseprisa! ¿Quiere ayudarme, por favor? ¡Vamos! ¡Espera, espera, espera! Deje que lo haga yo, deje que lo haga yo. Bien, vamos. Uno, dos y tres. ¡Cómo pesa! Ya está. Lo llevaremos al depósito. ¿Tienen depósito, verdad? Sí, mi padre es muy amigo del director de Pompas Fúnebres. Empújale los pies. Eso no son los pies. ¡Apártese! ¿Y la cabeza? Olvídala. ¿Seguro? ¡Conduzca! Muy bien. Muy bien. ¿En serio? ¿En serio? Venga, vamos. Los meteoritos no cambian de rumbo. ¿Ha venido del espacio exterior? ¿Lo ha inutilizado todo, menos las luces? ¿Alguien ha llamado a casa? Moe, el mono bailarín. Bien, es hora de pagar las facturas. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Veamos, Fulton Terra 64. ¿Por qué no ponen los números donde puedan verse? ¿Por qué no ponen los números donde puedan verse? ¿Por qué no ponen los números donde están los números? ¿Thus talking? ¡Gracias! ¿Alguien me ha robado la antena? ¿Monos? ¿Monos del espacio? ¿Se trata de una invasión? ¡Dios mío, es una invasión! ¡Dios mío, es una invasión! Mi padre también lo era No lo soy lo suficiente Siento lo de su compañero, parecía un buen hombre ¿Lo ha visto, verdad? ¿La regeneración? Sí, he estudiado todos los fósiles de esa cosa durante casi cinco años Radiografía, stacks, datación por radiocarbono Podría decirle que fue lo último que comió Pero ninguno de ellos, por lo menos que yo sepa, mostró una conducta así Ya Estaba comiendo Necesita alimentarse O sea que podemos matarlo Pues buena suerte, yo cojo a mi padre y me largo de aquí Doctora Bernasi, tiene que entender la situación Es muy fácil de entender, anda suelto un monstruo enorme Tenemos que abandonar la ciudad lo antes posible No, esa no es una opción Es el tiempo que nos queda antes de que se inicie el proceso de destrucción Cuando llegue a cero Si no hemos encontrado la forma de controlar o destruir a esa criatura Esta ciudad será borrada de la faz de la tierra ¿Está usted asustándome? Tiene motivos para asustarse ¿Por qué? Porque la actual administración considera que esta clase de amenazas Digamos que no gustan a los votantes Bromea, ¿verdad? ¿Le parece que bromeo? No Soy la última línea de defensa Y necesito su ayuda No soy un héroe Los héroes no nacen Se nacen Está bien Está bien Si tenemos que matarlo Necesitaremos ayuda Así que las llaves están puestas ¿Qué me dices de eso, eh? Vamos a la ciudad Buenas noches, señores La patrulla espacial ¿Van a decirme qué están haciendo? Una investigación de rutina Eh, eh, con cuidado Eh, no Es mi compañero Bien ¿Qué me he perdido? Ni una palabra Deberíamos decírselo Floyd ¿Sabes que es demasiado grande para nosotros? Si saben algo Será mejor que lo digan Síganos Que le sigamos Floyd, tú tienes la culpa de esto Lo es bajo tu responsabilidad ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? ¿Qué es esto? El congelador ¿Alguien quiere un polo? Como quieran Lo que saborean es lo que huelen Es mucho mejor que el formaldehido Humor de científicos Madre mía Es una mano Una mano muerta La muerte es relativa Lo que tardan en hacerse las palomitas Un minuto más o menos Esto es fascinante Y al mismo tiempo aterrador Intenta decirnos algo ¿Pero qué? Llevo 30 años intentando averiguarlo Volveremos a gobernar sobre el planeta Preparaos para ser destruidos Me gustaría examinar la mano Puede resultar desagradable Gracias ¿Cómo la consiguió? Una donación Vamos, pequeña Ven aquí Muy útil Yo utilizo el listín telefónico Parece que la historia se repite Hay a lo que hay en el interior Es lo mismo que en el mamut Todo indica que la congelación no la mata Solo entra en animación suspendida Hace años que deberían haber informado El gobierno hubiera buscado una solución Seguro Nosotros se lo decimos Y ellos utilizan un término llamado Dominio eminente Y esto se convertiría en el área 52 Y nos dejarían sin orinal Perdone, señorita ¿Cómo explican el efecto zombie sin alma? Tal vez necesite la energía orgánica de su presa Para mantener su existencia Parece una misión de rescate Una misión de rescate Cariño Eres un genio Esta mañana he extraído esto del mamut Déjeme verlo Es una especie de transmisor GPS Así fue como la esfera encontró el museo ¿Quiere decir que es como un rastreador intergaláctico? Sí, bueno, básicamente Nos están impaciendo Esto se parece demasiado a la guerra de los mundos Hablarás de la de 1953 Lo cierto es que estaba pensando en el remake Alguien diría que a los ladrones de cuerpos Pero se parece más al terror No tiene forma Me refiero a la original Esto es increíble Mi hija se está convirtiendo en mi padre Eso no es malo, Frank ¿Acabará apareciéndose a usted? Bien Digamos que podemos utilizar el transmisor Para atraer hacia nosotros a la criatura ¿Cómo congelamos a una bestia Que mide 4 metros y pesa 17 toneladas? Podría ser Podría ser ¡Sí! Dióxido de carbono Apaga el fuego porque a medida que libera el gas Este se expande Enfriando el aire que lo rodea Y creando una película de hielo alrededor del cono Por donde sale ¿Hielo? Eso es bueno ¡Sí! ¿Y dónde hay una extintórgica? No, no, no No tiene por qué ser Dióxido de carbono Hay otros productos químicos Que producen el mismo efecto Cuando se liberan en el aire Como el amonía No, no, no Eso sería demasiado tóxico Necesitamos algo más parecido Al dióxido de nitrógeno Nitrógeno líquido Eso El único sitio donde podría encontrar algo así Sería la vieja fábrica Hay productos químicos No sé de qué tipo Mi padre trabajaba allí Conoce esa fábrica como la palma de la mano Lo siento, Floyd No se ofenda No me ofende ¿A qué estamos esperando? Tenemos la kriptonita Así que vamos ¡Sí! Es hora de rendir homenaje a nuestros antepasados ¡A eso me refería! Eso no va a pasar Si mi padre dice que funcionará Funcionará Controlarlo no es una opción Es la mejor opción que tenemos Después de haber visto la mano del trasgo El frío es su talón de Aquiles Dado que el ente es alienígena Hay que iniciar otro protocolo Señora ¿Está asustándome? No podemos Arriesgarnos a que se escape ¡Vamos a controlarla! ¡Dios! Escúcheme ¡Se lo ruego! Haya lo que haya en ese mamut Hay que investigarlo Tiene un valor científico incalculable No lo permitiré A ver si lo entiende No se trata de nosotros No podemos decidirlo ¿De quién está hablando? Creo que de ellos ¿Puedo ser sincero? Siempre lo es Lo sé Disculpen Ya les dije que el listing Funcionaba de maravilla Papá, ¿a dónde vas? Necesito un trago Doctora Bernazi No la he oído Frank Alguien podría decirle que se calle Frank Frank Hola, Frank Hola, Lucy Batidos para todos Menos para ella Está castigada De acuerdo El tiempo no espera a nadie, Frank Pues va a esperarme a mí Está poniendo al mundo en peligro ¿Yo lo pongo en peligro? A ver si dejamos algo claro Y quiero que todos tengan Muy clara cuál es exactamente la situación Primera opción Yo la ayudo A matar al mamut Lo conseguimos Y el gobierno no acaba con nosotros Correcto Segunda opción La ayudo Fracasamos Y dentro de... A ver cuánto queda En menos de 5 horas y 52 minutos Todos los habitantes de esta bonita ciudad Han muerto No me gusta la segunda A mí tampoco Hay más Tercera opción Vamos a buscar a mi padre Celebramos el cumpleaños de mi hija Y nos pasamos las últimas 6 horas De nuestra existencia Haciendo algo importante Me apunto a eso Gracias No sería una buena decisión Al menos sería mi decisión Oiga Si aceptara hacer esto Matar al mamut Quiero que mi familia sea evacuada de inmediato Gracias Lucy No está en mis manos Bien, en ese caso puede irse al infierno Oiga, si no me ayuda intentaré resolverlo yo Una opción que sin duda reduce las probabilidades Estamos hablando del 10, del 15% Frank Necesito hablar con mi hija Cariño Ven aquí Siéntate Oye Hay algo que hace mucho tiempo que quiero decirte Y creo que Ya no puede esperar más Supongo Que por esto has llegado tarde hoy Sí Siento haberme comportado así No tiene importancia Tenías todo el derecho Nunca estoy cuando me necesitas Me he estado ocultando Oye, sé que las palabras no significan gran cosa Pero quiero que sepas que Que me siento muy orgulloso de ti Y si tu madre viviera También lo estaría Desde que mamá murió Te he querido proteger demasiado Pero si hay algo que he aprendido hoy Es que eres fuerte Igual que ella Puede que más Y por eso Quiero darte esto Como regalo de cumpleaños ¿Era de mamá? Sí Se lo regalé cuando nos conocimos Ya es hora de que lo lleves tú Es tu cumpleaños Dime qué quieres que haga Domina la tempestad Amansa las olas Mata a los tiburones ¿Qué? Es una cita De la Juana de Arco Vietnamita Oh Claro, claro que sí Me alegro de haberte enviado a ese colegio Bien, atención Si no quieren ayudar Les sugiero que se vayan Dicen que no has vivido lo suficiente Hasta que no has visto la cara de la muerte En ese caso viviré eternamente Muy bien Vamos a sacarte de aquí Papá Papá, ¿qué haces aquí? Ahí va El mono es un hombre Vale Tenemos a un mamut suelto Poseído por alienígenas Y si no lo detenemos El gobierno nos matará a todos Eso tiene gracia Está bien, está bien ¿Hablas en serio? Muy en serio No sé qué hacer ¿Qué haría Patrick McNeil? Dejaría que condujera Emma Peel Todo tuyo No sé de qué va todo eso de Emma Peel y Patrick McNeil Es evidente que nunca vio Los Vengadores ¿A dónde han ido? No te preocupes, sé a dónde vamos Háblame de ese mamut Puedes verlo tú mismo Espera Espera ¿Qué? No queda gasolina ¿Qué? Frank, tenemos un problema ¿Dónde está Jack? Algo no va bien Tenemos que volver ¿Qué? Que tenemos que volver Muy bien Vosotros quedaos aquí, ¿vale? Algo no va bien Coge esto y estate atento ¡Ya está! Tengo miedo, Skirley Mucho miedo Incluso Emma tiene un mal día de vez en cuando ¿Qué diablos? Buck necesita un riñón nuevo Disculpadme Gracias, Emma ¿Qué demonios creen que están haciendo? ¡Dejen la manguera! No, señora, le he dejado dinero más que suficiente Para arreglar la ventana y para llenar el depósito de dos coches como este ¡Sube el coche! ¡Sube el coche! ¡Vamos, sube! ¡Fable Noramiento! No arreglar la ventana ¡Oh, Dumas, sube el coche! ¡Oh, Dumas! ¡Hola a los pequeños! ¡Chicos de magrita! ¡Ahí es mejor me llevar mucho el motor! ¡Oh, Dumas! Lo siento mucho, cariño. Lo siento mucho. Creo que le quería, pero nunca se lo dije. Él lo sabía, cariño, lo sabía. No vamos a rendirnos, ¿vale? Es lo que Skirley hubiera querido, ¿vale? ¿Va todo bien? Skirley... Domina la tempestad. Él nos está viendo. Oye, no estoy seguro de que dé resultado, pero ¿qué te parecería coger nitrógeno de la fábrica de fertilizante y reunirte con nosotros en la fundición? ¿Te has vuelto loco? Es posible. ¿Qué te parece? ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Escóndete bien y no te muevas, ¿de acuerdo? Sí. Simon está en camino. Eso espero, porque si esa cosa no desaparece, necesitaremos mucho nitrógeno para devolverlo a la época glacial. ¿Caballeros? ¿Señora? El estado de Luisiana necesita su ayuda. ¡Hacia atrás! ¡Y arriba! Esto no detendrá el mamut, pero le empujará en la dirección que queremos. Degradado de sheriff a payaso de rodeo en unas pocas horas. Tranquilo, nadie se enterará. Siempre está de tan buen humor. Hoy es uno de mis días buenos. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Corre! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, rápido, ayudadme! ¡Ayudadme! ¡Venga, deprisa! ¡Dios mío! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Vienes aquí! ¡Cárguenme a ese cabrón! Hijo de puta. Dios santo. Dios es para los domingos. Hoy tenemos que rezar a Nai. ¡Corra! ¡Corred! ¡No os paréis! ¡Corra! 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 Realmente cualquier cosa que entra en el sistema saldrá de la cámara, a menos que decidamos hallarla. ¿Te refieres al nitrógeno? Sí. Eso es todo lo que tenemos hasta que venga Simon. Ya vendrá. ¿Seguro? Sí. Eres muy negativa. Muy bien. Solo tenemos que atraerlo. ¡Corra! 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 ¡Venga, vamos! Tenemos que darnos prisa. ¡Va a aplastarnos! ¡Los mías se están cercando! ¿Dónde está su hija? ¡Va! ¡Eh! ¡Estoy aquí, maldito cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chígueme! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Vamos! 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 Espero que Salmon llegue pronto. ¡Vamos! 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 La bestia está en la trampa, pero quiere salir. No tenemos tiempo. Me alegro de que se te ocurriera el plan B. Bien, señorita. Sí. Quiero que coja esto y conéctela ahí. Eso es. Cuando necesite el nitrógeno, le haré una señal. No, 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 no. Estoy muy bien. Bien. Venga, vamos, empecemos. ¡Empecemos! ¡Maldita sea! ¡La válvula está obturada! ¡Vaya a buscar a Simon y larguémonos! ¡Quieto ahí! ¡No te acerques más! ¿Qué está pasando? ¡Hay un problema con las válvulas de entrada! ¡El precinto está roto! ¡Tendré que abrirlas manualmente! ¡Este lugar llegará a 100 bajo cero en un minuto! ¡Coge a Jack y largaos! ¡No te dejamos aquí, abuelo! ¡Venga, Jack, vámonos! ¡Marchaos! ¡No podemos dejarle! ¡Llévatela de aquí! ¡Vamos! ¡Papá, dile que lo deje! ¡Vámonos! ¡Marchaos! ¡Se acabó! ¡No podemos dejarle! ¡No podemos hacer nada por Simon! ¡Démonos prisa! ¡No! ¡No! ¡Papá! ¡Dense prisa! ¡Papá! ¡Fa! ¡Aquídayo! ¡Gracaja! ¡BENinas! ¡ дор ¡Gracias! ¡No! No, no, no. Entonces, ¿está bien? Está en estado de hibernación. Mantiene las constantes vitales. El imperio contraataca era una de sus películas preferidas. ¿Cuándo podremos sacarlo de ahí? No falta mucho para que dispongamos de esa tecnología. Yo diría que cuando Jack tenga su edad. Muy bien, verá, tengo algunos amigos que trabajan en el campo de la criogenia. Haré algunas llamadas. Les dejaré solos. Gracias. No te preocupes, Jack. Volverá. Siempre que permanezca congelado, el ente no podrá escapar. Entonces tendremos que asegurarnos. ¿No cree? ¿Qué me dice de lo saber nada? De él es el elefante. El Museo del Pleistoceno fue fundado en 1879 por el señor Armand Caborquia, cerca del Blackwater, Luisiana. Tenemos un oso polar de esa época. Señoras y señores, aquí tenemos el tesoro del Museo del Pleistoceno. Es el mismo mamut que volvió a vivir. No deberías creer todo lo que leas en el semanario Mundo Espectacular. Pero sí, es el mismo mamut. A pesar de que vivieron en la época glaciar, los mamuts son parientes de los elefantes que conocéis. Este mamut era adolescente cuando murió. Podéis verlo porque su pelo aún no es muy largo. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el mamut? Fin. ¿Fin? ¡Corten, corten, corten, corten! ¿Quién demonios ha cambiado la pistola Faser? ¡Fueron, corten, corten! Si su Ada, no es muy largo. No debería ser pero no es gracia. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.